Un reflejo de este comportamiento positivo se vivió este fin de semana, sábado 28 y domingo 29, cuando en total se registraron 8 decesos en relación con los 14 reportados los mismos días del año anterior. Durante el mes de agosto se registró en la capital Vallecaucana un día con cero homicidios, el 7 de agosto y otro con un solo deceso, ocurrido el 9 del mismo mes, lo que da aliento a las autoridades y de paso a la ciudadanía. La violencia frente a las estrategias debe ceder.